Es muy importante el Congreso de Bogotá porque después de Rabat 2013, ahora Bogotá, tres años, tres años de trabajo de Sejilú. Entonces hay muchas recomendaciones que vamos a salir para apoyar la descentralización, apoyar la cooperación descentralizada, apoyar el papel de los gobiernos locales, las ciudades, las regiones. Las ciudades intermedias deben también jugar un papel muy importante porque en 2030, 65% de los habitantes del mundo urbano van a vivir en las ciudades intermedias. Es la conexión entre el mundo rural y el mundo urbano. Entonces hay un desafío muy importante. Vamos a presentar una declaración para Bogotá y después para Quito. Por eso es importante estar juntos las ciudades, los gobiernos locales, las regiones, todos y todas en Bogotá. Una voz para las ciudades o gobiernos locales.